Levanta un poco en la entrega, aparecía Mejía y este es García, señores, Gaspar Gentile, lo va a esperar Barreto, Gaspar Gentile, se la juega Trujillo, pisa el área, está Trujillo, recente, gol, gool, gool, Cajamarquino, Hideyoshi, Aracaki convirtió, pasó señores, Trujillo, la puso exacta al medio, bien Hideyoshi, Aracaki, llega la igualdad, gol, la apuesta total para ganar, hay que creer UTC 1, universitario 1, Hideyoshi, Aracaki convirtió. Recién aparece ahí Trujillo en pantalla, es una acción donde UTC estaba llevando la pelota, esperando la posibilidad, de repente pasa Trujillo, Gentile se la da bien, y lo demás de Trujillo ya lo conocemos, gana la raya, tiene buena pierna izquierda, le pone el balón donde duele en el área chica a su compañero Aracaki, y de esta manera se logra el empate. En la primera etapa era la forma más clara, por lo menos en los primeros minutos, cuando tenía alguna supremacía UTC, y hacerle daño por los costados, hasta que fue encerrando y no encontró profundidad. Ahora encuentra la subida de Trujillo.